Son Arasune, Albañil, 12 a 12, Limpia para brisas, etc, etc. Ya toda la raza los tiene identificados. Ellos son los Internacionales Chispaos. Ellos son los Internacionales Chispaos. Checheco y Lotes del Morte. En las dos, guitarra y marco sespo, con su carisma, genio y figura. Quiere gozar para modelo, eres Agapito, Rosado de la Colina. En el acordeón, director, primera voz, junto a todos los demás. Su inteligencia hace chispear de televisores y cine. William Levy fue uno de sus alumnos. Ahora les voy a presentar al más guapo. Más guapo que William Levy, que Fernando Colunga, que Lati Lover, que Sebastián Rulli, que David Cepeda. Él es el guapo de guapo. ¡Saximbo! Señores, niños y niñas, queda estrictamente prohibido quedarse con carotas y brinduesas. Desde este momento, prepárate para disfrutar la mejor música chusca norteña y cumbiambera. ¿Qué era? Allá está el otro. ¿Se ve, no? Allá está la camioneta. Ah, perdón, respetable público, voy a presentarles a un integrante más en esta fiesta. Con ustedes, el más hombre, el más macho, el más valiente, Pancracio Aguado de Loyo. El más hombre, el más valiente, el más macho, Pancracio Aguado de Loyo. ¿Así no se llama? Ah, sí, no se llama. Ahí está, éralo. ¡Así no se llama! Ah, sí, ¿verdad? Ya se lo vio, doña. Voy a mandar saludos. Saludos especiales para Gilberto. ¿Dónde estás, Gilberto? Gilberto, ya te vine, ya te brilló el diente. A ver si luego me das tu dentista para que me brillen a mí. Y otro saludo más especial para Ramperi. Ramperi, ¿dónde estás? Ramperi. Está la puerta, ¿está de portero? Está con la chachis, ¿verdad? Ahí está la chachis, también ya lo vi. Y otro súper saludo más especial para Lázaro. ¡Lázaro! ¡Levántate y anda! Otro súper saludo más especial para José. ¡José! Aquí está tu María. ¡José! ¡José! Y otro súper saludo para Jesús. Iba atrásito de José, Jesús. ¡José! Ahí está Jesús, María y José. ¡José! Ya no haré travesuras. Y otro súper saludo para Pilín. Yo quiero Pilín, Pilín. Ahí estás, Orbe. ¡José! 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 Y otro saludo para Abel. A ver, ¿vamos a ir Abel o no vamos a ir Abel hoy? ¡José! Y otro súper saludo para el güero. ¿Dónde está el güero? ¡Güero! No importa que me digas si me muero, ¿quién? Ahí está el güero. Saludos. ¡Eh, compa! ¿Qué te he dicho? ¿Qué? ¿Qué me has dicho? A ver, dime. No te he dicho que hables como hombre. ¿No ves que estamos con puros hombres? ¿Sí o no, compa? ¡Sé símbolo! ¡Eh! ¡Ay! Porque a mí me gustan los hombres. ¿Qué? ¿Qué hables como hombre? Ah, para el güero. Para Juan, para Pilín, y para todos los que vinieron, para Chachis, para todos los que vinieron a la pieza. Un saludo súper especial. Para todos ellos, vamos a cantar una canción. Vamos a cantar una canción felicitando a Rebequita hoy en su cumpleaños número 3. ¡Suena! ¡Oh, María! ¡Quand Terra! ¿Qué? ¡Un saludo súper bien! ¡¿Qué de sus Farmers? ¡Calvin, laיפaja! ¡Calvin! 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 ¿Qué? Ya tiene la cueja voladora Perdón, símbolo Se me salió lo currucucú Se me salió lo currucucú Mejor vámonos con la canción Sí, vámonos con la canción Sí, vámonos con la canción ya Vamos con ese bonito tema musical Felicitando a Rebequita, muchas felicidades Le deseamos lo mejor y muchos años Chavo, ese cable que quedó así, fíjate Ok, vamos a felicitar A Rebeca, chavo Hoy que cumple tres añitos de vida A su presentación, gracias AbelSantos.com, un saludo cordial Allá está, está cerrado ahorita ¿Qué estás pidiendo, Dayo? ¿Qué estás pidiendo, Paz? Una escalera ¿Y para qué quiere la escalera? Es que se le subió la presión a mi tía ¿Por eso? ¿Y para qué quiere la escalera? Para bajarse la banda ¿Una escalera para bajar la presión? ¿Tú crees, María? Chavo, esa luz está cruzando para otro lado Ok, nos vamos con ese bonito tema musical Que suena y dice Luego hace como Matra y luego hace como fuerte el aplauso para Rebeca, le vamos a pedir su presencia Rebeca porque ya empezó a llover por acá de ese lado Rebequita, le traemos un detalle que pase por ahí con la mamá por ahí que traigan a Rebeca por favor